Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch Bueno, primero que todo por favor, no, por favor, si por favor, a toda la gente nueva Dejen un me gusta y activen la campanita para que les llegue la notificación de que subo video diario Y también dejen en los comentarios que les gustaría que subiera Después de decir esas cosas, les doy la bienvenida a todos Ya que como muchos saben, ayer salió mi canal en las noticias destacadas No se como se llama esa parte, en las noticias, si ya Así que bueno, en este video les va a, voy a hacer algo que les va a servir a la mayoría Por no decir todos, que va a ser cuando y como usar el cortaje bufón Yo, por lo que he visto, el cortaje bufón es el que más se usa en el juego Ya que no son tan caros y son bastante, y es bastante bueno la verdad Así que bueno, y sobre todo ahora que salió la actualización Este cortaje sirve harto Y bueno, que trae este cortaje, escudo de vigor y golpe largo Si trae escudo de vigor, no hay que preocuparnos tanto del vigor Pero igualmente hay que preocuparse porque es importante O sea, hay que preocuparse pero no tanto como deberíamos Y el golpe largo que es básicamente que si uno no tiene tanta agilidad Alcanza a llegar a las pelotas igual Ya, así que bueno, vamos aquí a mostrarles el mazo Y espérense que va a cambiar una carta que se me había olvidado cambiar Y este es el mazo Yo dejo a decisión de ustedes estas dos primeras cartas La pantera y la cobra Ya que si ustedes prefieren revés Usen algunas que le den más revés que drive Pero yo siempre recomiendo que usen drive o revés No, drive y revés Es mejor tener drive 60, revés 20 Que drive 35 y revés 35 Se entiende la idea, ¿cierto? Sí Ya, entonces ¿Cómo se llama este calzado, papa? Churiken Esa es, muy buena Ya, listo El Churiken tiene 13 de servicio y 28 de agilidad Bastante buena carta Ya que en mi caso personal A mí el servicio me encanta Y creo que en todos los mazos debería estar bien alto Ya que así te aseguras el 80% de dos puntos Cuando sacáis tú, obviamente Después la cara pirata que nos da 12 de servicio y 13 de bolea Que la bolea no nos importa mucho Pero el servicio sí Y no hay otra que nos dé tanto servicio Después en nutrición Hidratación aumentada Que nos da 5 de drive y 25 de vigor Si ustedes tienen más mejora del antioxidante Usen esta Porque esta llega hasta 7 de drive y 31 de vigor Y esta llega solamente a 5 de drive y 28 de vigor O sea, el antioxidante es mucho mejor Después en ejercicio Yo en mi caso voy a usar el levantamiento de pesas Que nos da 8 de vigor Y 27 de servicio Ya que, ¿cómo se llama esto? Otras no Otras que me den más vigor No ¿Por qué? Porque acuérdense que esto ya tiene escudo de vigor Y la agilidad no la subo tanto tampoco Porque como tenemos el golpe largo Podemos priorizar unas mejores cosas Está bueno, ¿cierto? Sí Ya, ahora vamos a jugar un partido de 60.000 Nah, mentira Vamos a ver de 20.000 Y obviamente va a ser con el cordaje bufón O sea, no voy a hacer un video del cordaje bufón Ni voy a usar la poligolondrina Te lo hueonado Sí, po ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cordaje bufón Si este Ahora toda la gente lo usa Ahí está Ahí está Toma, listo Primer punto, listo No es que yo tenga problemas de wifi aquí Pero es que en el juego como que A veces te dicen que tienen mal wifi Pero no es así O sea, si a ustedes les dicen que tienen mal wifi Y el partido les va bien No se preocupen porque es el juego No son ustedes Ahí el tipo llegó por el cordaje bufón Más que nada Como pueden ver el tipo ahí También le dicen que tiene mal wifi Y no es verdad Porque el partido va subido ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Muy bien Ahí está Hacemos el punto 3-0 Y como pueden ver El cordaje bufón sirve harto Para este tipo de mazos Con harto drive y servicio Por decirlo así Y también Obviamente también hay que subir El vigor Doble falta La que hay que Hay que subir el vigor Y la agilidad Obviamente Para Porque igual es importante O sea, no hay que Darle toda la ¿Cómo se dice? Esto Toda la responsabilidad A la carta Creo que la estoy Recagando en este partido Porque va ganando 3-0 Y ahora vamos 3-2 Así su saque Nosotros le pegamos 44-2 Bien Vamos Listo Así que por favor Toda la gente nueva Suscriban Ya sé que están suscritos Algunos Pero igual Si no están suscritos Activen la campanita Y suscribanse obviamente Y dejen me gustan Los videos Y Recomienden Que subieran O sea Que les gustaría Que yo subiera El partido Este está Bastante peleado Ahí está Toma No ¿Cómo llegó a eso? Qué falso Qué falso Qué falsedad Más grande Qué falso Es que me estoy poniendo Nervioso En este partido La recagué No veo falta La estoy Cagando Más No sé No sé qué me está pasando Tal vez estoy muy nervioso Pelota invisible ¿Por qué sale así? Listo 5-5 La recuperé Vamos Vamos Es que se puede ganar El partido Vamos Vamos Ojalá se me esté escuchando Se imaginan que estoy grabando Todo esto Y no se me escucha 6-5 Los puntos están Para hacerlos En su saque En su saque Uno puede hacer todo La cagué 5-5 Perdí La cagué Ya pero miren Vamos a jugar otro partido Para que vean Que esto No es Con trampa No voy a subir solamente Los partidos que gano Pero igualmente Pudieron ver Que me equivoqué En puras tonteras Por decirlo así Perdí yo mismo No es que el tipo Haya hecho algo De otro mundo Perdí yo Solo el partido Esa es la verdad Así que bueno Vamos a ir con otro partido Pero igual Esto es para que vean Que obviamente Uno no va a ganar Todos los partidos Pero Igual tiene un buen desempeño Porque el partido anterior Perdí porque me equivoqué yo No porque haya jugado mal ¿Cierto? Sí ¿Qué puede opinar usted Sobre el partido anterior? Nice Pero si perdimos Ah Nice Ahí está Hacemos el 2-0 Y tenante Empecé 3-0 ganando Y me ganaron el partido Así que no hay que confiarse Toma Madurez deportiva Si eso Eso me falta A mí Madurez deportiva Toma Toma La tira aquí mismo Mentira 3-1 Y vamos que se puede ganar El partido Señoras y señores Vamos aquí La responde mal Y aquí viene Petalets Y hace el punto No Ahora sí o no Ahí sí No mentira Ahora sí No mentira ¿Cómo llega a todas esas pelotas Si no tiene ni Ni tortaje ¿Cómo llega a eso? Una máquina Ahí está Toma Respóndela Respóndela A ver si puede Toma La responde mal Igual Y 4-2 Me estoy asustando de nuevo Me estoy asustando de nuevo Todo en sus casas Diciendo Que por favor gane yo Cantando el himno de Petalets ¿Cómo es el himno de Petalets? Petalets sube videos Cuando sube la marea O sea que golpea Nadie se lo espera Esa es Muy buena Muy buena Dale ahí está La cagó Uuuu Casi casi Ahora viene el punto Mentira Si a ustedes Los servicios No les sale tan fuerte Les deslicen el dedo Más rápido Porque eso Influye harto ¿Cierto? Sí Toma Ahora aquí Respondemos Ahí está Uuuu Y ahora hay que hacer Los dos puntos de saque Sí o sí Me voy a poner Muy nervioso Ahí como pudieron ver Salió La imagen Del cordaje bufón Es porque Ahí mismo Se está usando El cordaje bufón ¿Me entienden? Porque si se fijan En algunos golpes No se usa el cordaje bufón No sale la imagen Por decirlo así Y ganamos el partido Para que vean Que uno no va a ganar siempre Pero Gana una Buena cantidad de partidos Usando De buena forma Los cordajes Así que bueno Espero que les haya gustado El video Estamos a punto de ascender Así que eso Dejen un me gusta Dejen idea En los comentarios Activen la campanita Y todo eso Nos vemos en un próximo video Adiós